Ya llegó la época dorada De pintar el maple carmesí Hora de recolectar manzanas Que la brisa fresca llegue a ti Por fin aquí Otoño es Hoy se abrazan nieblas y campiñas Hay aroma a leña por doquier Ha llegado el día de la cosecha Frutos fabulosos puedes ver Que hay que recoger Si crees en ti, eres así O si es querido, así vivir Si abres bien tu corazón Libertad vas a tener Al llegar el otoño Todo aquí Ven a brillar No puedes ver Y gozar Ven a mí Vamos a Si, así, bien, perfecto No, no, no Bien hecho Al llegar el otoño Todo aquí Si, así, bien, perfecto Si, así, bien, perfecto Si, así, bien, perfecto No puedes ver Ni gozar Ven a mí Vamos a Volar ¡Suscríbete!